Voy a cantar con el alma a una bonita morena Voy a cantar con el alma a una bonita morena La que me quita la calma y me despoja las penas Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Y si la ves por ahí, dile que la estoy buscando Para entregarle mi amor, hay un amor puro y santo Y si la ves por ahí, dile que la estoy buscando Para entregarle mi amor, hay un amor puro y santo Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Tú adornas toda mi vida, eres amor, esperanza Tú adornas toda mi vida, eres amor, esperanza La poesía escondida en una noche estrellada Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Y si la ves por ahí, dile que la estoy buscando Para entregarle mi amor, hay un amor puro y santo Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Ayombe, ayombe, como quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Ayombe, 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 ayombe Ayombe, 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 como quiero a esa mujer Ayombe, 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 ayombe Ayombe, 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 yo sí quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, cómo quiero a esa mujer Ayombe, ayombe, la dueña de mi querer Ayombe, 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 ayombe